Hola chicas hoy día vamos a hacer tres peinados casuales primero sacamos cabello de ambos lados y lo sujetamos en el centro con una liga volvemos a sacar otro mechón de cabello y con la ayuda de nuestros dedos lo vamos a pasar ahora jalamos para sacar una orejita y pasamos la punta por ahí acomodamos bien y hacemos lo mismo del otro lado amarramos las puntas acomodamos un poco y así es como nos queda nuestro peinado corazón para el segundo peinado hacemos un semi recogido tomamos la coleta la dividimos en dos y sacamos un mechón de cabello de un lado y lo pasamos hacia el otro volvemos a sacar otro mechón y lo pasamos hacia el otro lado una vez más sacamos un mechón lo pasamos al otro lado y así debemos seguir avanzando ¿Qué es lo que queremos? Más o menos trenzamos hasta la mitad y sujetamos con una liga. Ahora sacamos un mechón de cabello, le damos la vuelta y lo que vamos a hacer es amarrar. Jalamos para dar volumen y luego vamos jalando cada división para acomodar bien el cabello. Y es así como nos debe de quedar nuestro peinado. Para el tercer peinado vamos a hacer un semi recogido. Dividimos la coleta en dos. Cada coleta la vamos a sujetar con una liga. Ahora tomamos una de las coletas y la ponemos en forma de lazo. Con la ayuda de horquillas aseguramos. Igual del otro lado. Colocamos un lazo mágico y pasamos un mechón de cabello. Y es así como nos debe de quedar nuestro peinado. Espero les haya gustado el video y no se olviden de compartirlo. Además pueden suscribirse al canal en los íconos en círculo. ¡Chau!